El Mario de Josefa, oh oh, solo come pescado, oh oh, el Mario de Josefa, oh oh, solo come pescado, oh oh, si le dan otra cosa, oh oh, los rechazan bravado, oh oh, si le dan otra cosa, oh oh, los rechazan bravado, oh oh, yo no quiero un pampano.